Hay tantas cosas que ver, porque hay que hacer diagnóstico, dónde uno está, cuánto debe, cuánto debo yo, cuánto debe el país, que también es importante. Vamos a conversar con el candidato al senador, Juan Antonio Coloma. Gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, con entusiasmo. A 30 días, hombre, de un momento muy decisivo para todos los chilenos, donde vamos a elegir nuestras autoridades, pero contentos. Creo que el desafío de representar la región del Maule es fantástico. Creo que el apoyo del presidente Piñera, aprovecho de agradecerle, me grabó un video muy bonito. El apoyo del senador Larraín, que también me grabó algo muy bonito. Ayuda mucho a tener fuerza, entusiasmo para esta parte final, porque es la más compleja, pero que de alguna manera es más entusiasmo. 30 días, claro, pero uno llega con las baterías, me hago, por tantos días, en campaña. Son 30 comunas. 30 comunas. Un espacio bien largo. Oye, le queda una por cada comuna. Una por cada comuna, efectivamente. Y además tengo otro tema que yo también estoy ejerciendo, tengo que ir al Senado, al Valparaíso, hemos estado viendo temas muy importantes. Esta semana se despachó el nuevo CERNAC, que tiene cosas positivas en términos de poder tener un control mucho más preciso y una defensa de los consumidores más al callo respecto de abusos que puedan ocurrir. Tiene algunos problemas también. ¿Y tienen que ir al Valparaíso constantemente? Exactamente, yo vengo llegando, tengo que partir. Oiga, si vieron la ley de los, o sea, la está viendo en la Cámara de Diputados, la cuarta edad de los 80 años. Bueno, aquí hay un tema súper interesante, voy a hablar de eso. Tiene que ver además con que hasta hace pocos minutos atrás estábamos con Cecilia Morel, que está en la región del Maule, que es la señora Sebastián Piñera, y que de ganar Piñera, cosa que yo espero y creo que estamos cada vez más cerca, se hace cargo de todo el tema del envejecimiento en Chile. El envejecimiento, para cambiarle el cari, hacer un concepto de envejecimiento positivo. Hoy día cuando a usted le pase, todavía sé que le pasa todavía para cumplir 65 años, pero cuando a usted le ocurra, obviamente usted va a entrar en una categoría. Y está generoso hoy día, ¿ya? Usted va a entrar en una categoría de adulto mayor o tercera edad. Y hasta ahora, y Cecilia Morel lo decía muy claramente, la tercera edad da la sensación como que es la última edad. Y como que de alguna manera se va terminando un proceso de vida. Nuestra idea es cambiar ese criterio, entender que la tercera edad es la edad de la plenitud, en donde la persona ha trabajado, algunas siguen trabajando, y de alguna manera se empiezan a todos los deseos, los sueños, llevarlos más a buen puerto. Mucha gente se decía a esa edad a pintar, a aprender idiomas, a conocer, a viajar. De alguna manera, todo lo que soñó y que se dificultaba porque uno trabajaba más, porque tenía hijos más chicos, poder desarrollarlo. Ese salto es el que tenemos que dar en el próximo gobierno. O sea, ser capaces de entender que hay que distinguir entre la tercera edad y lo que puede llamarse la cuarta edad, que fue una propuesta de la UDI y la Cámara de Diputados, que fue aprobada en general, que es distinta, que situémosla dentro de los 80 años, que ahí usted requiere un tema más de acompañamiento, más de ayuda. Pero esto es lo interesante, o sea, establecer conceptualmente una edad que tiene que tener determinado beneficio. Ejemplo, hoy día el CENSE le permite capacitarse a alguien hasta los 59 años. ¿Por qué no hacemos algo distinto? Podemos capacitar gente mayor porque también puede alguien que tenga muchas inquietudes y que pueda desarrollar emprendimiento, desarrollar ideas o desarrollar satisfacciones personales en materia artística y que requieran algún tipo de capacitación. ¿Por qué, por ejemplo, no generamos un beneficio especial? El presidente Piñera me lo planteó respecto de todas las listas de espera en los hospitales, porque la lista de espera ojalá se termine. Yo espero que el presidente Piñera las termine. Pero, entre tanto, tiene que ser distinto. Un adulto mayor no puede esperar, porque si espera, puede morirse. Entonces, ahí hay toda una filosofía nueva con que queremos enfrentar el tema del envejecimiento, transformándolo en el envejecimiento positivo, la edad de la plenitud, y distinguirla de una cuarta edad, que, como le decía, es más de acompañarlo para tener unos días finales mejores. Por lo menos me voy a morir con buena salud. Se va a morir con buena salud y haciendo cosas. No me cae de duda que usted es una persona, digamos, no solamente de espíritu joven, pero con ideas, con ganas, con proyectos. Que, claro, que, obviamente, uno de repente puede no tener la gana de trabajar tan intensamente a una determinada edad, pero eso no quiere decir que se haya para su casa. Y tiene que haber otra cosa bien interesante. Pero hay un poquito ahí, hay una cuestión psicológica ahí. Si yo sé que tercera edad es la última, llegué al final, pero si hay una cuarta... Exactamente. Y le ponen una quinta... Es que es muy importante. Digo para allá. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es transformar que la tercera edad no es la última edad. Y es una edad de plenitud. En donde tiene que haber también respeto a esa edad. Por ejemplo, me decía la asesina Morel hoy día una cosa que es muy cierta. ¿Qué dijo? Cuando los abuelos... Papás, por ejemplo, una persona de 65 años, 70, va al doctor. Va ahora cada vez más acompañada por sus hijos, digamos, porque lo quiere. Pero los doctores le dicen a los hijos lo que tiene el papá. Oiga, pero si papás no son muebles o las mamás no son muebles. Entonces, ¿cómo cambiar también la relación con los derechos que tiene una persona de más de 65 años a poder entender de mejor manera el futuro? Entonces, yo lo encuentro súper apasionante un tema, porque este es un tema nuevo, un tema nuevo en el mundo. Y queremos ser, de alguna manera, los que llevemos la batuta en este tema tan significativo. Así que estamos felices de poder acompañar a asesina Morel, de acompañar a Piñera en este tema que dice usted que es el envejecimiento positivo, que va a ser una característica de nuestro gobierno. Bueno, en otro tema, hablando de días y cosas aquí, hay un tema que ha estado... A ver, vamos a hacer un ruso. Estamos conversando de días, de hasta dónde se trabaja, en fin, todas estas cosas. Pero las personas trabajamos harto y ahora se está proponiendo que los 15 días sean 20 días de vacaciones. Hay gente que está en contra, uno recuerda al ministro Valdés, que ya no está, pero decía que eso no podía ser. Entonces, vamos a ir preguntando de estas cosas. También queremos, si nos alcanza el tiempo, hablar del endeudamiento del país, que antes tenía 5, 10 mil millones, pero es como en 60, 70. O sea, nos vamos alargando muchísimo. Bueno, todo este exordio era para que se pusieran en el micrófono y instalaran y saludamos a nuestro siguiente... ¿Qué le va a acompañar, Jesús? Exactamente. Invitamos especialmente a mi amigo Jesús Ose, porque creo que además en este periodo electoral aquí valen los equipos. Yo quiero ser súper claro, o sea, el presidente Piñera, quiero que haya dicho, él quiere un parlamento que lo ayude, espero ser elegido senador, estamos apoyando a Rolando, y estamos apoyando a Rentería como diputado, y a Jesús Ose como consejero regional. Pero Jesús Ose tiene una ventaja... Se le está apóstico. No, claro, ve de más arriba, pero la otra es como que tiene las piernas más largas. Y la más larga, no cuesta menos. Anda a ver, tiene que recorrer, ¿cuánto? ¿11? 8. 8, ¿verdad? 8, la provincia. 8 nomás. Bueno, y el tema... Oiga, y el tema, porque era importante que esto lo conversemos para terminar el tema del envejecimiento, porque uno es lo que uno puede hacer desde un punto de vista legislativo, pero también el Consejo Regional, que es poco conocido en general, tiene funciones de planificar la región por los próximos años. Ellos asignan recursos, este año ellos van a repartir más de 70 mil millones de pesos, no es poco, para obras de mejoramiento de la región, que pueden ser desde estadios, desde alarmas de seguridad, hasta también preocupaciones especiales por el adulto mayor en determinadas políticas públicas. Yo lo acompañé, estuvimos en Panimá, ya hace algún tiempo, por ejemplo, con algún esfuerzo que está haciendo muy bonito el Consejo Regional, que es preocuparse de la discapacidad. Nuestra región es la zona que tiene más discapacidad en Chile, y por eso todo lo que sea, o capacidades diferentes, hay dos formas de definirlo. Y en ayuda de esas personas... O en situación de discapacidad. O en situación de discapacidad, ayuda mucho, por eso que Jesús tiene arte que decir en esa materia. Oye, pero hay un par de cosas que me están asustando, y esto de 60, 70 es medio complicado. El presupuesto del país, ¿cuánto es? El presupuesto del país anual son más o menos 66 mil millones de dólares. O sea, entre 60 y 70, las edades de jubilación, lo que recién nos estaba diciendo, lo que maneja la región, ¿cuántos son? Va a manejar este próximo año la asignación, si se apruebe el presupuesto, 70 mil millones de pesos. Los otros dólares. Sí, no, no, entre pesos y dólares, pero es el número que me está asustando a mí. Pero la deuda que antes teníamos entre 5, 10, 15, vamos como en 60, 70 también, 70 mil millones de dólares. Yo creo que eso ha sido un muy mal legado del actual gobierno. El actual gobierno creo que ha sido un mal gobierno, honestamente. Yo digo las cosas a la cara, lo hago con respeto. No es que quieran hacerlo mal, lo han hecho mal. Un país que crecía el 5, 4, crecía el 1, 8. ¿Qué significa eso? Que cada año hay menos recursos para poder entregarlo. Los sueldos, en el gobierno de Piñera crecieron un 3% real, esto ni la mitad. Los empleos, en el gobierno de Piñera se crearon un millón de empleos. El 70% de ellos empleó formales, con cotizaciones, con contratos, asalariados. Ahora es al revés. Un tercio se crean así, los otros son precarios, que se llaman. O sea, que hay un cambio. Y uno de las herencias equivocadas de este gobierno es dejar una tremenda deuda. Casi un 40% más de deuda que llegaron. Es que implica mucho. Y eso, ¿cuál es el problema de la deuda en un país? Son 70 mil millones de dólares que vamos a llegar. Que hay que pagar intereses después. Entonces, parte del crecimiento vamos a tener que pagárselo a creadores extranjeros porque nos prestaron plata por este periodo. ¿Por qué nos prestaron plata? Porque se gastó más de lo que se recibía. ¿Se fijan? El presupuesto. Porque decían, vamos a recibir tanto, vamos a gastar tanto. Siempre le hacían un cero más. Y eso es parte del problema. Si hacemos una analogía con lo que pasa en una casa, si la persona gana 500 mil pesos, no puede gastar 800. No, porque los 300 tienen que pedir. Hay que pedir plata en primera función, en primer mes. La bicicleta, pero después ya se complica. La bicicleta es grande. Así que ahí tenemos un tema importante. Y la región, ¿cómo va? Mi distinguido. Usted conoce porque está ahí, pero también es candidato para la próxima. Bueno, gracias Raúl. Se hablará nuestro senador Juan Antonio Coloma. Estamos contentos por la región. Nosotros hemos podido ir avanzando en algunas materias, que son muchas las que quedan pendientes todavía y que no se deben desafortunadamente a nuestra voluntad. Sino que al mal gobierno que le ha tocado vivir a Chile en los últimos cuatro años, en el último año se han paralizado muchas obras que eran importantes para nuestra zona. El aeródromo de Linares, por ejemplo, la construcción de la pista atlética. Están ahí en espera de que se materialicen. Porque no están los recursos para poder efectuarlas, a pesar de que están las aprobaciones respectivas. ¿Y qué pasa con el edificio de la municipalidad, todo eso? El edificio de la municipalidad, desafortunadamente, fue una mala decisión de carácter político dentro del Consejo Regional. No se llevó a cabo, no tuvimos los votos suficientes para poder impulsarlo. Era en la única ciudad de Chile donde en la plaza de armas, al frente de la plaza de armas, todavía hay carpas que son los vestigios del terremoto que ya ocurrió hace más de siete años. Donde los funcionarios están en una situación muy compleja, donde las personas que van a realizar un servicio municipal hacen el tour de los servicios porque tienen que ir a la dirección de obra y luego tienen que ir a servicios generales, luego tienen que ir a tránsito. Tienen tres kilómetros de distancia entre esos tres espacios públicos y el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto de la municipalidad, hizo un diseño de un proyecto que valía 6.000 millones de pesos, pero que estaba dentro de los valores razonables y que era el edificio municipal para los próximos 50, 70 años. Y desafortunadamente hubo dos consejeros que en su oportunidad se opusieron y que tenían la, entre comillas, suerte de ser consejeros de gobierno y nos trabaron el poder sacar adelante este proyecto que era anhelado y actualmente vuelve a foja cero porque perdió la declaración de rentabilidad social, quedando inexistente. Pero hay algo valorable, al menos sí, que la semana que pasó pudimos aprobar los recursos para comprar el terreno donde se va a construir el hospital de Parral, cuatro hectáreas, más de 1.200 millones de pesos, con nuestro senador Coloma. Hemos conversado el tema, él está haciendo ya gestiones en conjunto al senador Larraín y yo espero que la gente lo elija como senador para que pueda poder pelear por los hospitales de Linaria y de Parral. Una de mis preocupaciones es que a Parral también le pase lo que nos pasó a Linaria, lleva hace cuatro años sin poder avanzar en su construcción y hoy día necesitamos recuperar ese avance que tenía Chile, necesitamos que se construya el hospital de Linaria, que se construya el hospital de Parral para el cual ya se compró el terreno y para eso necesitamos autoridades que se la jueguen por la zona y yo creo que Juan Antonio Coloma va a seguir trabajando en esa línea. ¿Y qué pasó con los 20 días de vacaciones? Bueno, eso es un bonito tema, un bonito tema. Es un tema de desarrollo, sí. A ver, yo creo que de alguna manera, un día todavía no está madura. Va en el proyecto, pero en el fondo es cómo hacer un poquito más esta lógica trabajólica que tiene Chile. Chile es el país que más horas trabaja, digamos. No sé, que estamos más horas, estamos en el trabajo. Estamos en el trabajo, es correcto. Tiene que ver con un tema de falta de productividad, que es muy delicado. Y otro tratar de tener más tiempo a la familia. La idea es que, de repente, han ido surgiendo ahora últimamente muchas ideas en el Parlamento de hacer feriados regionales, feriados locales. Y la idea es que eso sí que va a ser una confusión respecto a la marcha del país. ¿Y somos campeones de los feriados también en Sudamérica? Chile es un buen país. Ahora, a mí me encantan los feriados, digámoslo claramente. No sé si a alguien no le gusta, pero obviamente tenemos que armonizarlo con un funcionamiento un poquito más razonable del país. Así que ahí va, probablemente va a ser con graduación, en el término de ir avanzando. Escuchaba que era una idea populista, escuchaba... Pero mire, si hay una cosa, una gracia que tiene Piñera, muy importante, es que ella fue presidente. A ver, esa lógica... Porque la presidenta Bachelet también fue presidente. Sí, pero que los... Y según usted lo hizo mal. Yo creo que lo hizo muy mal porque eran malas ideas, que no es el tema de ella. Cuando ella dice que quiere hacer del país de nuevo, que ella no va a hacer lo que podía, sino que lo que quería, cambia para más la educación, quita los patines a los niños, para más la reforma tributaria, aumenta los impuestos a todos, para más la reforma laboral, en vez de preocuparse a los trabajadores, se preocupa solamente a los dirigentes sindicales. Cuando pretende hacer una pésima, reforma el código de agua, porque quiere expropiar el agua, cosa que yo por lo menos, y varios no se lo vamos a permitir. Si hace esas cosas, bueno, obviamente hay un grave error. La gracia Piñera que fue presidente, y es un presidente que es serio. Entonces, él de alguna manera tiene perfecta conciencia de que este elemento es algo posible, que es una discusión de la carga de horario de trabajo que tenemos que discutirlo. ¿Por qué se dice esto? Porque otras voces dicen que hay que acortar la jornada laboral. Y eso, desde un punto de vista de productividad, es bastante más complejo. Entonces, lo que él plantea es no acortar la jornada laboral, que sale productivamente más complejo, y si se requieren más descanso por el sistema de trabajo, es mucho mejor tener, agregar días de feriado, no acortar la jornada laboral. Esto es una discusión bien entretenida, interesante. Es muy entretenida, pero el tiempo se nos terminó. Es muy entretenida. Así que le agradezco, Jesús. Ose, gracias por alcanzar a llegar por estos lados también. No, le agradezco mucho. Jesús, además, insisto, a los consejeros regionales, son poco conocidos, pero por lo menos es que es importante elegir buenos consejeros regionales. Y hay buenos candidatos, tenemos una buena lista, y creo que Jesús, uno de ellos puede ser un gran aporte. Y esperar que un mes más, el 19, a esta hora, estemos a punto ya de decir qué pasó en esta elección histórica, que hay dos proyectos muy distintos, el proyecto de la nueva mayoría con Bachelet, que significa Guillé, que es más de lo mismo, o hacemos un cambio, pero tomando un rumbo con Piñera, que es lo que nosotros dos por lo menos estamos... Bueno, les agradezco mucho porque los políticos hablan y nos van a hablar como... Dicen que los políticos y los religiosos son muy buenos para hablar, ¿es cierto eso? Solo compararle con los conductores. Ah, pero los periodistas casi cercanos a los periodistas. Pero yo solo, Raúl, en un mes más la gente tiene un desafío importante que es concurrir masivamente a otras. Necesitamos que mucha gente participe a esta elección y que decía, entre lo que señalaba Nutricional Coloma, los dos proyectos, o seguimos lo mismo, o el país vuelve a la línea de crecimiento. ¿El 32 y el? 111. Ah, 111. Puro 1-1. Menos mal, no como en el colegio. No, lo complicado es cuando empieza con 1, uno sigue con 1 y termina con 1, parece.